Hola, ¿qué tal compañeros? Buen día, pues hoy desde el municipio de San Gil, capital turística de Santander, tenemos el pronunciamiento del sector turístico de esta localidad, quienes ven con optimismo la reactivación de diferentes sectores a partir de hoy, primero de septiembre, dentro de ellos el gremio de restaurantes. Cumpliremos los lineamientos del gobierno nacional en materia de bioseguridad. Así se expresan comerciantes de restaurantes ante la reapertura de las actividades en San Gil. A la vez dicen estar preparados para cumplir con las normas de bioseguridad y así prestar el servicio a sus clientes. Sabemos que muchos restaurantes o negocios de comida no han aguantado, han tenido que cerrar y nosotros no queremos eso, queremos salir de esta crisis que ha sido bastante dura, queremos mantener los empleos y también contribuir a la economía de San Gil. La empresaria hace referencia a la crítica situación económica por la que han tenido que pasar este sector comercial durante estos cinco meses de cierre. Nosotros llevamos casi 15 años ofreciendo mucho al turismo y básicamente las ventas están en un 80, 90% enfocadas al visitante. Y que nos cierran las fronteras y tener que conquistar un mercado local y venderle al sanjileño no ha sido fácil. Los comerciantes y diferentes sectores de la economía en el municipio de San Gil y la provincia de Guanenta manifiestan tener listos los protocolos de bioseguridad. Es algo que estábamos esperando hace ya varias semanas, estamos muy preparados para atender a Mesa siguiendo los lineamientos del gobierno nacional, porque entendemos que se trata de cuidar nuestra salud, la de los colaboradores, la de los clientes, pero podemos hacerlo, estamos en capacidad. La vocera termina diciendo que nadie estaba preparado para esta situación, pero los empresarios y las personas tienen que adaptarse, moverse y aprender qué quiere el cliente. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil y la provincia de Guanenta. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias.